Pasamos con vos algo... Digo, pasamos porque estábamos todos en el mismo barco. Sí. Yo te voy a contar desde mi lugar lo que me pasó a mí. Sí. No sé si es por obsesivo que soy con el laburo, por deformación profesional o por qué, yo estoy como muy al tanto de todas las cosas que va diciendo la producción, que se siguen en Gran Hermano, estoy online todo el tiempo con mucha gente que trabaja. Cuando hablan de la producción de Gran Hermano, imagínense 300, 400 pibes, porque este programa no para nunca. No. ¿Entendés? Es esta casa, que es como un gran estudio, que es la casa en sí misma, más lo que pasa allá, son como dos programas al mismo tiempo, pero este no para nunca. Desde que arrancamos el 11 de diciembre hasta el último día que ustedes se queden va a seguir funcionando. Entonces son muchos equipos, mucha gente, mucho laburo. En un momento me llaman y me dicen, mirá, hay unos valores de Juliana que dieron mal. Yo decía, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? ¿Qué hago? ¿Entendés? Porque en definitiva hay médicos, hay una producción súper sólida, pero no sé cómo acompañar. ¿Vos fuiste por una cosa, por algo que fuiste a consultar? Claro, o sea, como que arrancó todo desde que empezaban a hacer esta especie de división de comida en la casa, a lo cual yo empecé a bajar nada de comer, o sea, la realidad es que empecé, no sé, tal vez empecé a tener deficiencia en vitamina o en lo que fuera, que me explicaron después. Y nada, me la pasaba tomando, o sea, comiendo pan y, no sé, comiendo pan y fumando y tomando café. Y todos, se notaba mucho la diferencia de los que tenían comida, los que no. Y bueno, nosotros nos chupaban huevos, yo a las 4 de la mañana, como lo digo siempre, cocinando pan para los que no tenían comida. Pero caíste en un momento. Y eso fue lo que hizo que me agarré la infección, porque mi sistema inmunológico, o sea, como que se debilitó. Infección urinaria era, ¿no? Claro, pero en realidad lo que pasó ahí es que yo me quería automedicar y ellos me dicen no. Ahí estuvo, pará, pará, yo quería ir ahí. Sí. Y otra cosa muy importante es que el tema del cigarrillo, ¿vamos a tocar ese tema? Vamos a tocar ese tema. Yo fumaba un poquito y yo me mareaba para atrás y temblaba. Yo nunca le dije a ninguno de ustedes. Pará, yo igual que el tema del cigarrillo quiero hablar con todos después. Obvio. Llegamos hasta la infección urinaria. Sí. Yo lo único que le pido a la producción es no quiero que nadie le ponga título a esto hasta que ella no lo hable. Si querés lo digo ahora, no pasa nada. No, 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 pero no es porque lo diga, ya lo dijiste igual. Pero, ¿por qué digo esto? Este es un programa que no existe la vida privada acá. No. Es un programa que dice 300.000 cámaras, digamos. Cuando piensan en la vida privada, en la intimidad, ustedes firman, son mayores de ahí, firman para perder justamente la intimidad. Cuando pasan por aquella puerta, perder la intimidad, es gran hermano. Pero yo sentía que esta era una decisión íntima de ella, porque era su cuerpo. Es más, ella podría haber elegido no contarlo. Y era válido también. No, es que jamás me imaginé que iba a hacer eso. Bueno. Pero yo digo, no sé cómo lo va a encarar ella, por eso ese día que yo salgo con vos, que te llevo al confesionario y que hablo primero, digo, ¿qué vas a hacer vos con esto? Porque cuando vos te fuiste por esa puerta a hacer los análisis, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. No. Porque aparte, Juli, quiero que sepas algo. Si no había los médicos que firman que avalan esto, vos no podías regresar a la casa. Claro. Dentro de todo el panorama fue lo que fue, vos ya lo nombraste, le pusiste nombre, a las cosas no hay que tenerle miedo. Ella lo habló directamente, se tiene que chequear todos los meses, está donde quiere estar, te ve bárbara. Yo igual siempre me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar el jugador para ganar el juego? Pero ¿sabés qué pensaba yo también? ¿Cuál camino tomará? ¿Cuál camino tomará? Y yo, la verdad que no sé si sería Martín por ser competitiva, pero la verdad... Bien pedo. Bien pedo. Bueno. Yo estoy muy encajetada acá adentro y es como que yo sé que la gente me apoya, por lo menos lo siento, lo siento. Es como, es algo que por más que me vengan o no heritar, no importa, yo lo siento. Si estoy acá es por algo. Y lo digo siempre, el día que me vaya, porque la gente no me quiere acá. Entonces, creo que si me pasa esto... O sea, a ver, yo hoy no me quiero morir. Entonces, estoy viviendo el mejor momento de mi vida. O sea, qué mejor que si me pasa algo, no sé, acá unos meses, o cuando sea más grande. Yo ya estoy viviendo lo mejor. O sea, yo mi vida fue una locura completamente. Desde tirarme de un edificio, lo dije, hasta ver fallecer a mi viejo y volver a sufrir a mi papá. O sea, mi vida fue un boomeran todo el tiempo. Boom, 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 boom. Entonces, yo sabía que... A ver, no lo tengo que decir, pero que algo grande se me venía. Entonces, también creo que también cuesta un poco, ¿no? Tragarse el dolor, o seguir adelante, o cagarse a palo, porque la verdad que hacer alto rendimiento llegan un momento en el que te castiga. Yo creo que también vine por el estrés, por decir que yo puedo con todo. Nada, son un montón de cosas. Quiero que quede claro que la gente que no es por el estrés que me agarré acá, porque yo acá no tengo ningún estrés, para que quede clarísimo, que yo entré a la casa siendo Juliana y me convertí en otra, y agradezco muchísimo todo lo que crecía acá adentro. Así como le pasa a Zoe, que ustedes están aronadados, de la mujer que es hoy en día. Nada, son cosas que pasan. Yo lo digo siempre, me tragué el dolor. Y bueno, tragarse el dolor, y no sacarlo, o no contarle a nadie, o no hacer psicología, o lo que fuera, un poco te ensucia por dentro. Nada, me tocó esta, pero igual eso es sintomático. Más allá de cómo lo proceses vos, que eso es re personal, digo, pensaba yo desde afuera, ¿cómo lo va a tomar? ¿Qué va a hacer con todo esto? Yo viví muchas traiciones, por eso cuando acá me traicionan, o bueno, entra mucha gente acá también a decirme que yo traiciono, que... Igual esto es un poco, digamos, es un juego de convivir, si te ha permitido eso, digamos. Sí, obvio, pero tragársela, o bancársela, o ponerse en esta, en hacerse el fuerte todo el tiempo, te pasa factura también. Y bueno, yo creo que es eso, pero la verdad que es asintomático lo que tengo, sí, trato de no pensar, la casa igual hace que no piense en eso, porque estoy trabajando con el juego todo el tiempo en mi cabeza, lo saben. Así que nada, este es el mejor momento de mi vida, y quiero vivirlo así, y te soy sincera, no me quiero morir, y no me va a pasar eso, porque voy a lograr que eso se retrase, no va a pasar. Cuando toca, toca. Hoy, ahora no. Soy.